Como todos los rebaños de borregos, cuando el primero se lanza hacia un acantilado y se despeña, todos le siguen. No sé si tal vez estamos asistiendo a la caída de Pedro Sánchez, a la decadencia más absoluta, porque la verdad que su comportamiento es cada vez más errático y está demostrando estar dispuesto a arrastrar casi a cualquiera en su fango, en esa arena movidizas en la que él durante mucho tiempo ha parecido saberse mover bastante bien, pero que con el tiempo está mostrando quedarse atrapado y ahogándose. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una serie de señales que me están dando esta impresión. No sé si realmente estamos ante el final o ante la consolidación de un gran líder. Lo veremos en los próximos días, pero las señales me están haciendo pensar más bien de que su caída va a ser muy pronto. ¿Por qué te lo digo? Porque hay unas declaraciones tanto de antiguos aliados suyos, como de la oposición, como incluso de personas ajenas al gobierno español, como ha sido el último conflicto diplomático con Javier Milei, que son demostración de que realmente está fuera de sí, está totalmente desaforado, descontrolado en su comportamiento y parece ser que esto le va a llevar a cometer muchos fallos. Pedro Sánchez es el gran estratega del que todos hablan o hablaban. Bueno, quédate conmigo en el vídeo de hoy y lo vas a descubrir. Sí, así es. Muchos han dicho en muchas ocasiones de que Pedro Sánchez tiene una gran capacidad estratégica. Sin embargo, si algo ha demostrado Pedro Sánchez es precisamente la falta de capacidad estratégica y de ser más bien un buen táctico, es decir, una persona que se mueve en las distancias cortas, que se mueve en la supervivencia diaria y que ha hecho de la supervivencia diaria una continuidad. Algo que escuché también que fue una característica muy particular de otros líderes, dictadores en ese sentido, como fue Benito Mussolini en Italia. Si vamos a analizar la biografía de Benito Mussolini, vemos que fue un político que cambió de bando, cambió de idea, traicionó sus propios principios con el fin de alcanzar el poder y después mantenerse en el poder con comportamientos erráticos. Pero así, superviviendo día tras día, fue capaz de llevar una dictadura durante 20 años, el famoso 20ño fascista, y llevar a Italia prácticamente a la destrucción, a ser vilipendiada y a ser bombardeada incluso por los aliados y después finalmente ser liberada. También se decía esto de Francisco Franco, el dictador español, sí, que parecía que nadie le iba a dar un duro, nunca mejor dicho, a que se quedara mucho tiempo y al final su dictadura duró prácticamente 40 años e hizo de la supervivencia diaria 40 años de dictadura. Por eso digo que a veces cuando vemos ese tipo de perfiles que se mueven en la táctica, se mueven en la supervivencia diaria, parece que están cayéndose a punto de caer en todo momento, pero dan una pirueta, dan un giro repentino y nuevamente ante esa capacidad grandiosa de supervivencia en la que saben moverse como nadie, como nadie, son capaces de llevar todo al extremo de o tú o yo, o sobrevivo yo, o sobrevives tú, y para que sobreviva yo te mueres tú, ¿no? Y parece ser que este mecanismo lo está aplicando cada vez más en estos días, en estos últimos tiempos, sintiéndose acorralado y su comportamiento es muy errático, siempre tratando de salvarse de la siguiente, ¿no? Y conforme salva una situación, todos los comportamientos que ha tenido que poner en práctica para salvarse de esa situación le meten en otra, ¿no? Y es como un continuar, ¿no? Un suma y sigue ad infinitum. Fíjate que fue capaz de arrastrar a todos los españoles a cinco días de incertidumbre con el fin de, y por tanto, elevar a la condición de un problema de Estado una cuestión que afecta a su mujer y que, según él, no tiene la mínima importancia porque son acusaciones falsas, ¿no? Y si son acusaciones falsas de la maquinaria de fango y si la justicia al final va a decretar que no hay ningún delito, ¿por qué llevar todo esto al extremo? ¿Por qué elevar el nivel de drama? ¿Por qué buscar este chantaje emocional a todos los españoles? Quizás la pregunta no tiene respuesta, pero qué duda cabe de que a través de ese comportamiento está demostrando que está dispuesto a ir hacia la última consecuencia, ¿no? Que le trae sin cuidado el daño que puede hacer a terceras personas si se trata de su supervivencia. Lo cual, dicho de una persona que ostenta el máximo cargo de poder después del rey en un país, imagina, ¿no? Imagínate a quién se le está otorgando ese poder y en qué manos se está depositando este poder, ¿no? Y lo mismo ha hecho con Javier Milei, con el caso del conflicto de Javier Milei. Después de haber iniciado él un conflicto, metiéndose en cuestiones de Estado, precisamente de Argentina, declarándose abiertamente desde el estrado del Congreso de los Diputados a favor del candidato a presidencia masa en lugar de Javier Milei y pedir y decir que ojalá Milei no ganara las elecciones en las últimas presidenciales, dime tú si esto no es meterse en asuntos internos de un país. Después de haber llamado a Milei ultraderechista, haberle dicho prácticamente de todo, haber lanzado a sus ministros a dar declaraciones de lo más absurda posible sobre Milei, con descalificaciones personales, ha dicho que se le ha faltado el respeto a él por tres palabras que ha dicho Milei prácticamente, ¿no? Ha elevado una vez más esta confrontación a un nivel de conflicto de Estado, demostrando que le trae sin cuidado que los españoles en Argentina no dispongan de un embajador, ¿no? De una embajadora en este caso. Las empresas en Argentina, las empresas españolas en Argentina, no dispongan de este interlocutor con las... con la administración, ¿no? Con el poder ejecutivo español. Tremendo, tremendo que sea capaz de hacer pagar a terceros, extorsionar emocionalmente a terceros con el fin de salvarse el mismo, ¿no? Pero claro, ese comportamiento errático al final le va a llevar a más consecuencias, consecuencias que no tiene calculadas. De hecho, no calculó las consecuencias que iba a tener a nivel internacional esos cinco días de vacaciones que se tomó para reflexionar, puesto que el efecto colateral de todo esto fue que toda la comunidad internacional se enteró de que la mujer de Pedro Sánchez estaba siendo investigada por presunta corrupción, corrupción por la que... o investigación por la que quizás cualquier otro presidente de gobierno o de otro país hubiese dimitido, ¿no? Y por tanto se ha autodelatado, ¿no? Se ha puesto al desnudo ante el juicio de la comunidad internacional que no entiende cómo España puede tener un presidente de gobierno que teniendo a una mujer investigada y teniendo y siendo su partido y exministros de su gobierno implicados en varias tramas de corrupción, no se toma un tiempo, ¿eh? Y no digo un tiempo para pensárselo, sino un tiempo para estar fuera de la política y asumir las consecuencias, ¿no? La responsabilidad política de todas estas acciones. Bueno, podrás decir, mientras no hay una sentencia en contra, bueno, yo te puedo decir que el presidente de Portugal ha dimitido, un ministro de Alemania dimitió por menos cosas, por un plagio de una tesis y fíjate que también se ha dicho que Pedro Sánchez plagió una tesis, ¿no? Quiero decir, al final es una cuestión de elegancia de educación, de hasta qué punto hay un respecto por las instituciones, por parte de la clase política de cada país. Y la verdad que lo que se demuestra que aquí en España, bueno, hay mucha tolerancia al respecto, ¿no? Pero en las últimas horas su comportamiento se ha vuelto aún más errático porque claramente a elevar a una cuestión de Estado el agravio con Milley ha permitido que todo el mundo se diera cuenta, toda la comunidad internacional, una vez más, se diera cuenta de el escándalo de su mujer, pero además se diera cuenta de todos los insultos que él ha vertido en los días antes y sus ministros han vertido en los días antes de la llegada de Milley a España, lo cual le ha dejado en mal lugar, ¿no? Es decir, mira, este está acusando a uno que le ha, a un presidente de gobierno que le ha insultado cuando ha estado insultándole reiteradas veces antes, ¿no? Y esto le lleva a Pedro Sánchez a, una vez más, hacer alarde de su espíritu, de su manual, ¿no? Leer, recurrir a su manual de supervivencia y ver cómo salir de esta para meterse en otra. Y fíjate que este comportamiento errático le ha llevado a meterse en una aún más gorda porque el agravio comparativo de haber retirado a la embajadora de Argentina, de España, en Argentina ha causado un efecto comparación por la que, básicamente, ha quedado totalmente al descubierto su egolatría, su delirio de grandeza, porque está causando una crisis entre países por una cuestión personal, mientras, por cuestiones políticas de mayor calado, de mayor envergadura y mayor gravedad, no ha sido capaz de realizar la misma operación. Y al respecto, me refiero a las palabras de Irene Montero, que hoy postea esto en X. Si se retira a la embajadora de Argentina por las declaraciones repugnantes de Milley, ¿cómo es posible que en siete meses de genocidio no rompamos relaciones con Israel? Lo de Israel no son solo palabras inaceptables. Es un genocidio. Basta de hipocresía. Es decir, la misma Irene Montero delata la incompetencia o la incoherencia de Pedro Sánchez, que por una cuestión personal es capaz de retirar a la embajadora de Argentina, pero por una cuestión humanitaria, por la que él, además, ha sido, por así decirlo, el portavoz del reconocimiento de Gaza, de Palestina, como Estado, sin embargo, no ha tenido la valentía de retirar el embajador de Israel. Esto queda delatado ante la comunidad internacional como una incongruencia, una total tergiversación, alteración de lo que es la escala de valores que tiene que tener un mandatario de un país. Y a esto se ha añadido Alberto Núñez fijó que ha utilizado el mismo sistema, pero para aplicarlo a otro Estado, ¿no? Y a otra cuestión. Fíjate lo que dijo hoy en X Núñez fijó. Los intereses electorales de Sánchez no son más importantes que los de España en Argentina. En otra sobreactuación impropia de quien no retiró al embajador en Rusia por la invasión de Ucrania. Exijo que se reconsidere y separe esta deriva. Merecemos una política más seria. Y es cierto. Este comportamiento errático no es más que una demostración de la deriva narcisista de una persona inmersa en su propio mundo, en su propio delirio, que no es capaz de alejarse lo suficiente como para ver, tener una visión equilibrada de la importancia de cada cosa y atribuir una importancia a algo que es personal mucho mayor con respecto a cuestiones que son de Estado, cuestiones que son humanitarias como es el reconocimiento, como es, por ejemplo, el tema de Israel con Gaza o como es la guerra de Ucrania, por la que él además se ha mostrado mucho más crítico. Es señal de un comportamiento totalmente errático, desaforado y es señal de que Pedro Sánchez prácticamente parece enloquecido en esta deriva que no atiende a razones, no atiende a una escala de principios equilibrada y hasta incluso a mí me hace pensar, me hace dudar en hasta qué punto podemos haber llegado, puede haber llegado a ver alterado su estado de salud mental, porque lo que está mostrando con ese comportamiento es estar totalmente poseído por un delirio que no le está haciendo valorar la realidad de una manera acorde con la importancia de cada cosa, ¿no? Si un mandatario de un país tiene este problema, pues sí que todo el país y todos los ciudadanos de ese país tienen ese problema. Decían que Stalin padecía de delirios de este tipo, ¿no? Además de ser un gran psicópata sanguinario, ¿no? Fidel Castro, en su proceso para hacerse con el poder, sembró el camino, mejor dicho, en su proceso de tratar de luchar contra una dictadura, sembró su camino de tantos cadáveres que al final esos cadáveres le persiguieron en su mente a lo largo de todo su mandato político hasta el punto que tuvo que él mismo sustituir una dictadura con otra dictadura para protegerse, precisamente, de todos esos fantasmas, ¿no? Bueno, y que hablar de gente como Chávez, por ejemplo, ¿no? Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Me pregunto hasta qué punto el proceso mental que está atravesando Pedro Sánchez en esta supervivencia continuada del día a día, en este tacticismo de suma y sigue, no le está llevando a un agotamiento por el que puede acabar presa de un delirio totalmente psicótico de considerar que vive en un mundo, en una realidad que es la suya y que es ajena a lo que nosotros estamos percibiendo como habitantes, ¿no? Que digo no españoles porque yo no soy español, pero sí personas que vivimos en España. No lo sé, pero la verdad que su desaforamiento y su comportamiento errático me preocupan bastante, hasta el punto que avanzo hipótesis de a ver cuál va a ser el siguiente comportamiento desequilibrado que pueda tener y que puede llegar, podemos llegar a un punto de no poder admitir más esto. Es decir que las personas que están a su alrededor deben ser capaces de ir más allá también de lo que es la ceguera ideológica, que le lleva necesariamente a seguir la estela de su líder. Pero cuidado porque como todos los rebaños de borregos, cuando el primero se lanza hacia un acantilado y se despeña, todos le siguen. La cuestión es cuántos borregos van a seguir al que se despeña, si es que se despeña en este proceso y de qué manera van a arrastrar al resto de España en esta decadencia, en esta caída. No sé, lanzo aquí las hipótesis, espero que no se entienda esto como un discurso de odio, porque no es un discurso de odio, es más bien una preocupación de una persona extranjera que vive en España y que no da crédito al delirio que está habiendo, a esa esquizofrenia política que nos está llevando día tras día, día tras día en un año de muchísimas elecciones regionales a ser presas de continuas maquinaciones para construir una realidad con el fin de tapar la mentira anterior. No sé, dime tú qué es lo que opinas al respecto, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, echando sí, una mirada psicológica cuando sea necesaria, más centrada en la salud mental que en otro tipo de cuestiones, ¿no? Como ha sido en este caso, con este todo, recuerda activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.